Yo se lo dije a mi padre Y lo que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como de grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más me acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está mechada No es que te quiero alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que no se ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Que eras el hombre de acero No te vayas a doblar Cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá La vecina despedida Tu así con mi protector También mi madre querida Tu fuiste su gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi boca Si de esta no salgo vivo Y en la cintura mi espada También mi cuerno me chivo Para que el grifo me hagan Quiero que vayan contigo Ponganle moño a mi troca Y me la pintas de negro Que me sirva de carroza Con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage Que tiene mucho recuerdo ¡Gracias por ver el video!